El acuerdo por YPF. Desde España contradicen al discurso hegemónico local. Así es. Mientras los medios opositores insisten con que la Argentina se arrodilló ante España, recordemos que Repsol no representa al Estado español, e inventan supuestas declaraciones de Kicillof. Desde España se dice que el acuerdo es beneficioso para Argentina. Repsol aceptó por unanimidad la oferta realizada por el gobierno argentino por el 51% de las acciones que poseía en Repsol, una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. Los españoles están chochos con la indemnización, da para pensar que se llevan una tajada importante, casi como la parte del león, ¿no? Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares, y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Los españoles están chochos con la indemnización. Y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Es una cifra razonable. Es un negocio. Yo creo que yo a 6.500 millones de dólares cerraba hace tiempo. Es un negocio para Argentina. Para Argentina, claro. Se cierra alrededor de esa cifra, yo creo que Argentina hizo un gran negocio. En el diario El Mundo de España. Mal acuerdo del gobierno sobre YPF con Argentina. El acuerdo estipula que Repsol cobrará 5.000 millones de dólares, unos 3.800 millones de euros, por el 51% de YPF, una cifra a todas luces insuficiente. No hay que extrañarse, pues, de que Cristina Fernández esté radiante de felicidad por este acuerdo. Los españoles están chochos con la indemnización. En el diario ABC de España, en la guerra por YPF, Brufau es quien sale peor parado. Y vamos a pedir 18.000 y más, si puede ser. La operación supondrá unas pérdidas importantes para Repsol, ya que el 51% de YPF lo tenía contabilizado por 5.435 millones de euros, mucho más de lo que finalmente va a obtener. El diario de España es el que está diciendo lo bien que le fue a la Argentina en esta negociación. Y es el que lamenta los números que en la Argentina, perversamente los grupos periodísticos dominantes, en vez de celebrar, sintiéndolo como una derrota frente al Estado, ellos, privatistas de pura cepa, atacan este acuerdo. ¿No era que no iban a pagar ni un centavo para sacarse de encima a Repsol? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo decía el dicho? El hombre es esclavo de lo que dice, ¿no? El mismo gobierno. ¿Qué dijo a través de Axel Kicillof? Que no le iban a pagar nada. Kicillof bajó el copete y ahora reconoció que para terminar el proceso de expropiación de YPF era necesario indemnizar a Repsol. ¿Y el Pinocho de esta semana? A ver. Acá viene. ¡Epa! ¡No! Tan joven y mentiroso, ¿no? Alex, el soviético, se lleva al Pinocho. Hablo, hablo. Me queda la duda, ¿cuándo dice la verdad que se lo hace? A mí también. Sin ninguna... No sé, lo vamos a ver. Por ahora, con Repsol, Patino Bonito. La verdad que se quiere presentar como... Ah, bueno, antes decían que no le iban a pagar nada y ahora le pagan. La verdad que no es cierto. No hay en ningún lado que puedas encontrar que diga que no se le va a pagar nada. Esto va al Tribunal de Tazaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau. 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? En la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones. Nadie dice su nombre abiertamente, pero todos apuntan a que detrás de la expropiación de Repsol se encuentra este hombre, que odia los trajes y ofrece siempre una imagen desenfadada. Es Axel Kicillof, la mano ejecutora de Fernández de Kirchner y el enemigo público número uno para los intereses españoles en Argentina. ¿Pero quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿Que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿De dónde viene? ¿Cuál es realmente su relación con la presidenta argentina? Detrás de ese aspecto juvenil y apuesto se esconde un político marxista, discípulo de Hugo Chávez y dispuesto a todo. Este es el nuevo ministro de Economía, Alex Kicillof. Es marxista. ¿Será? Lo discutimos. ¿Será el nuevo ministro de Economía marxista? ¿Decide sí o no? Vota, opina. ¿Será el nuevo ministro de Economía marxista? ¿Decide sí o no? Vota, opina. ¿Dónde? Facebook.com. Repsol, que en los últimos cinco años venía bajando la producción, había perdido el autoabastecimiento de la República Argentina y giraba utilidades cada vez mayores a España. Y muchas de esas utilidades, en vez de invertirlas en la Argentina, las invertían en países del norte de África. Somos indudablemente la empresa que más invierte en la Argentina y que más invierte de forma recurrente. De esas utilidades, en vez de invertirlas en la Argentina, las invertían en países del norte de África. O sea, con mi petróleo, con mi guita, abrían un pozo en Nigeria. Las repercusiones luego del acuerdo alcanzado por el gobierno argentino y la petrolera Repsol, se conoció además un reporte de la influyente agencia Bloomberg, donde se califica a la presidenta como una negociadora fuerte y se la considera ganadora en el conflicto diplomático surgido tras la explotación de acciones. Hoy se puede leer Bloomberg, la calificadora de Wall Street, así que no se puede decir que sea una usina del gobierno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner surge como la gran ganadora de la disputa por YPF. Al quedar como una negociadora fuerte, Repsol está al borde de perder una batalla de 19 meses por su indemnización, ya que la fuerte es inferior a la mitad de los 10.000 millones de dólares que solicitó. Es muy bueno que gente que más bien no tiene ninguna relación con el Estado argentino opine de esta manera.